Mi nombre es Riko Yoshimi, soy filósofa y performancista aquí dentro del Teatro Macabro. Aquí en Teatro Macabro llevo cerca de tres años y medio desde que me adoptaron todos los chicos súper hermosos. Este año decidí presentar pues algo de performance usando las canciones de Code, que es como una burla a todo lo que consideramos pues normativo, además de pues un poema al body positive para sentirnos todas y todos empoderados, ya que pues hace falta un poquito de buena energía y un poquito de oscuridad. Para mí Teatro Macabro es un espacio seguro, es dejar a un lado la depresión y todos los malos momentos pues para hacer una expresión de arte, de tu propio ser, de sentirte libre de expresar lo que eres y compartirlo con el mundo. Todos son súper lindos, entonces sí es un espacio súper seguro para todos los artistas. Mi nombre es Luis Carlos, mi nombre artístico es Lobito Muñoz y mi oficio soy administrador de empresas, pero me dedico a la danza desde hace mucho tiempo, también estudié en Bellas Artes. En Teatro Macabro este es mi segundo año, soy un bebé apenas aquí, soy un bebé. Me encanta porque me dan la oportunidad de volver a recrear lo que me gusta que es el arte. Mi acto es de un payaso que es cancelado por la misma gente por su forma de vestir, por su forma de pintarse, entonces se llama El Triste Payaso. Yo soy Luigi Sarsamora y yo soy profesor, soy licenciado en letras españolas y doy clases en secundaria y en preparatoria. Llevo, este es mi segundo año también en Teatro Macabro. Bueno pues ahora en esta ocasión voy a recrear un aquelarre, siempre me gusta utilizar los elementos clásicos y en esta ocasión voy a utilizar una pieza de orquestal que se llama Una noche en la árida montaña, que es precisamente la recreación de un aquelarre, entonces pues es un performance que habla sobre eso. ¿Qué es para mi Teatro Macabro? Es pues es un lugar de expresión en donde todos somos libres de crear, de hacer lo que nos gusta, de lo que nos parece, obviamente con una dirección, con un equipo que siempre nos está apoyando y pues es libertad. ¿Listo? Hola, mi nombre es Sara Mendoza, el nombre artístico es The Fuckin Queen, soy fisioterapeuta, por si cualquiera necesita. Espero que nadie se lesione, pero si se lesionan, ahí estamos, a la orden. Mi acto ahora es representando a Harley Quinn y es un acto para expresar la libertad de una mujer, de que nadie se debe de dejar someter por nadie, ni por otras mujeres, ni por hombres, ni tu pareja, familia, por nadie, que nadie te debe de decir cómo hablar, cómo actuar, cómo vestir, cómo vivir. Nadie debería de limitarte en nada y eso trato de explicar en mi acto que si tratas de someterme de alguna manera, yo voy a encontrar otra manera de liberarme. Entonces, más o menos ahí. Esa es la idea del acto. Teatro Macabro para mí, al principio, bueno y siempre, es un lugar seguro. Yo empecé aquí por mi hermana, porque me sentía muy acogida con ella y con todos, todos los compañeros. Y es un lugar demasiado seguro en el que tú puedes expresarte como sea, todos te van a respetar, no importa cómo bailes, no importa cómo sea tu acto, no importa nada, siempre te van a respetar, te van a admirar y te van a sacar adelante siempre que lo necesites. Es como una red de apoyo muy bonita, la verdad. Todos somos como que muy unidos y se siente bonita la vibra, se siente padre. Entonces, sí, es bonito estar aquí. Hola, mi nombre es Andrea, me dicen Canela Aguial y me dedico a las artes escénicas, entre otros oficios. Bueno, mi acto es sencillo, relajado, con un enfoque al estilo caribeño y del dancehall, que son las danzas que me gusta más bailar. Pues creo que, como lo han mencionado mis colegas, es un espacio seguro para mí, donde han sido muy empáticos y empáticas, con cada quien y en sus procesos y en cómo hemos ido creciendo. Cada quien y está chido lo hacer también. Mi nombre es Polly Guzmán, soy, trabajo en oficina, ingeniera en ecología y aparte, pues hago performance y baile. Para mí Teatro Macabro es experto en la expresión, es libertad, es equipo. Ay, no sé, es que podría decir tantas palabras, ¿no? Pero es como este conjunto escénico, ¿no? De donde cada quien puede presentar lo que quiera, con lo que se sienta cómodo, con lo que se sienta a gusto. Bueno, tengo un número con mi compañera, que es Fanny. Este, es sobre... Nuestros actos se van como algo más quiche, ¿no? Así como cotidiano, barrio, pues lo que vemos, ¿no? Lo que le anda gustando ahorita a la chaviza. Ay, tenemos un acto que se llama Las Bebélicas, que en este caso no será. Este caso es, este, La Sexy Baguita, de la vela perpetua. Es algo cholesco. Ay. Hola, este, pues yo soy Estefania Martínez y pues soy Estefania Martínez. Más que nada el experimentar con el cuerpo y experimentar con, como en la creatividad y la conciencia, no quedarse como en la técnica o en nada, presentar algo lindo, ¿no? Sino presentar algo que a lo mejor incomode o algo que mueva a las personas y, pues, por eso vamos a hablar de religión y de satán. Teatro Macabro es un refugio, es un... es una adopción a personas loquitas, personas, este, vagas que no encuentran un lugar y que, pues, aquí llegamos y nos sentimos muy a gusto, muy cómodos. Mi nombre es Félix Muñoz, soy abogado, soy organizador de Teatro Macabro y también soy maestro de ceremonias. Teatro Macabro empezó en el 2015 formalmente como un festival en el centro. Es un festival independiente con artistas independientes. Ya llevamos... Este es el noveno festival, lo hacemos de manera seguida y, pues, afortunadamente, siempre hemos tenido el apoyo del público. Este es el noveno festival que tenemos lleno total. Ahorita Jessica se está muriendo haciendo la contabilidad, viendo las mesas. La verdad es que sí está difícil ser organizador de un festival porque sí conlleva mucha responsabilidad tanto para el público, para el lugar, los requisitos legales que tienes que cumplir, los permisos y, sobre todo, para los artistas. El cuidar siempre a los artistas, como ya pudieron escuchar, sí nos aprecian mucho y nosotros los apreciamos mucho a ellos. La independencia. Como dices, la independencia es el mayor reto porque estos nueve años lo hemos hecho desde cero, o sea, ceros, así, no teniendo patrocinio. Hemos tratado de crecer independientes con artistas independientes. Hacemos un cabaret contemporáneo, hacemos performance, tenemos exposiciones de arte, tenemos bazares de artistas locales con productos que hacen los propios artistas. Entonces, los mayores retos es eso, o sea, el hecho de hacer un festival desde cero, sin tanto apoyo. Este año es la primera vez que tenemos ahí un fondito que nos puede ayudar y también es la primera vez que, siendo el festival, hemos tenido apoyo de gobierno. A través de luces, algo tan simple como luces, pues puede hacer mucho la diferencia en un festival así. Aquí lo hacemos en el Salón Moctezuma, que este es el salón donde estamos grabando y este salón es de Mitocayo Félix. Este salón, la verdad, nos ha apoyado bastante. Es un salón, creo que de los años setentas, entonces, perfecto para Teatro Macabro. Pues Teatro Macabro es muchas cosas, es pasión, es independencia, es libertad, es arte, es algo que, la verdad, desde hace mucho tiempo, he sentido mucha pasión por Teatro Macabro desde el 2015, desde que Jessica me platicó su idea, yo dije, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, es algo que no se ha hecho, que no se había hecho en Chihuahua. Un festival de cabaret, un festival de performance, un festival donde le abra las puertas a las personas que no le abren las puertas a lo mejor en algo público o en algo del teatro tradicional. Yo ya llevo aquí, llevo 15 años haciendo teatro, entonces sí, Teatro Macabro para mí es eso, es pasión, es libertad, es expresión, pero en un sentido macabro. Mi nombre es Jessica Rabbit, me dedico como Godín, soy intérprete médico por videollamación, llamada, también soy maestra y también escribo y soy creadora o fundadora de Teatro Macabro y hago también performance de burlesque y vendo menudo. Ah, no es cierto. En mi caso, desde muy pequeña me llamó mucho la atención el teatro, de hecho siempre quise como que estudiar la licenciatura y siempre estuve tomando talleres, siempre estuve como que muy, pues muy metida. Realmente mi acercamiento fue con la música en un momento en el bachilleres y también estaba en teatro y siempre fui como que muy curiosa y siempre anduve como muy activa en diferentes áreas y ya de ahí pues seguí, seguí en la universidad tomando talleres después de y es algo que todavía hasta la fecha sigo como cultivando, ¿no? Siempre estar aprendiendo. Como concepto inició con una idea de, pues como una necesidad de transmitir algún performance que tal vez no fuera tal pues aceptado en algún otro lugar, tal vez porque te piden como un currículum más formal o porque tal vez no entra como en los parámetros de lo que buscan, entonces fue como una idea de pues estaría chido el dar como un espacio a las personas que crean, ¿no? que son artistas y que tal vez pues no tengan como un título oficial como artista, pero que lo hacen, ¿no? y se dedican a ello. Entonces sí nace como una necesidad de ofrecer un espacio que, pues que sea para las personas que gustan de crear, ¿no? Bueno, el primer año fue en un espacio que se llama La Eva, que era laboratorio de evolución artística en el centro, que es también el salseo, que es donde hay ahí como clases, pues si no, de salsa y ya el segundo piso y también el resto del espacio se enfocaba en ello. Después de ahí empezamos a moverlo a bares, como por ejemplo The Mix, luego también hicimos algunas alianzas o participaciones en el Foro Cultural Don Burro y pues el Moctezuma, ¿no?, que se volvió nuestra casa realmente. Sí ha sido como un espacio que nos ha brindado esta libertad de poder mover, de poder quitar luces, volverlas a poner donde van, decorar. Y pues se volvió realmente nuestra casa, así lo sentimos como que es nuestro espacio. Al inicio era por temática, el primer año fue como muy raro, así, nos fuimos por lo raro, el siguiente año fue de circo, el siguiente año fue como más estilo noches de cabaret, así lo hemos estado llevando, ¿no? Entonces siempre hemos querido tener como que una especie de temática. Este año pues regresamos un poco a los inicios de Teatro Macabro, como esta onda medio de Halloween, porque siempre lo hacemos en Halloween, pero pues siempre hay como que muchos eventos, la gente tiene muchas cosas que hacer, entonces decidimos recorrerlo pues para que tengan también como ya su fecha adicional, ¿no?, para que vengan así, caracterizados, disfrazados a su gusto. Y pues, ¿qué más? Siempre se da una temática, pero cada artista, vaya, es como el propio productor, ¿no?, de su acto, simplemente al final se afinan detalles y es lo que va haciendo como el show, ¿no?, que vaya como teniendo un hilo. Teatro Macabro para mí es como, podría decir como mi espacio seguro, es mi familia, la veo como una familia realmente, siempre nos estamos apoyando, lo veo como un espacio de crecimiento, tanto personal como a nivel profesional, y lo veo como un hijo para mí, porque no pensé que fuera a crecer de esta manera. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.